hola hola chicos bienvenidos a mi canal yo soy Doriely y este día estamos en avatar world chicos y es que este día les voy a hacer un house tour por mi mansión así que vamos a ver cómo están chicos espero que les guste mi casita vamos a verla como la tengo vamos a entrar a la mansión es conté en el último vídeo chicos que esta era mi casita y ya la vieron ahí ya vieron bastante ahí chicos vamos a sacar por acá mi personaje por acá estoy no al agua no vamos a dejar esto por ahí y esta es mi casa chicos a mí me gustan bastante los animalitos así que por aquí vean tengo unos hamsters están súper súper bonitos y por acá en esta zona pues creo que no le he cambiado nada todavía no he cambiado nada y por ahí están unas cosas unas cajas de la mudanza chicos aquí todavía me falta un poquitito decorar pero por ahí voy pasito a pasito vamos arreglando esta casita chicos y espero algún día espero que esta semana que viene ojalá que sea la semana donde tendremos la actualización del avatar maker chicos donde vamos a poder estar creando nuestras propias casitas de momento sólo podemos medio decorar esta y la otra casita principal a la casita familiar que tenemos también y bueno vamos a seguir aquí por mi casa acá la zona de la piscina fue la primera aquí relajación y también podemos hacer fiestas chicos parrilladas y todo eso por aquí tenemos la comidita y por acá podemos hacer los refrescos que no sé por qué no me funcionó tal vez necesito algún jarroncito para poder llenar los vasitos de estos las copitas ya lo voy a investigar chicos pero por ahorita así tengo mi casa aquí el bar y este la zona de la piscina por acá tengo mis primeras mascotas que son los hamsters ahí tengo dos son súper bonitos chicos quisiera tener uno de verdad y por acá tengo mi pececito gold y chicos es un pececito dorado súper bonito por ahí lo tengo en esta zona todavía me falta un poquitito de decoración pero por ahí voy y por acá están unas de las cositas recicladas chicos saque esas dos velitas en forma de florcita que están súper bonitas y las he colocado por acá se ven bonita bonita chicos me encanta él tengo la casa toda rosada por acá tengo una zona de relajación vean chicos esta es mi terraza súper bonita ello quiero sentarme al otro lado ahí está súper súper chulo me gusta cómo me ha quedado esta parte de ahí por aquí tengo la camita para mi mascota que es un perrito por ahí lo tengo por acá tengo en la zona de la cocina y tengo unas tacitas rositas platito rosa y todo eso bueno los platos los he conseguido en la heladería y por acá tengo esta ollita roja que está la he conseguido en la casita familiar esta la he conseguido en el campamento chicos está también en la casa familiar por acá seguimos con la cocina aquí tengo otra pelita de ésta no me había fijado bueno ahí está decorando siempre y por acá tengo estos chicos la mielita que también la saqué de los reciclados por acá tengo unos cubiertos que son de el campamento por acá me hacen falta todavía utensilio de estos no los he encontrado todos pero ahí voy vamos a seguir por acá a este cactus chicos vean qué chulo este está en la zona de la casa del árbol está súper bonita y este creo que me lo traje también de la casita y de la casita principal de la casita familiar me traje ese jaboncito y éste me lo traje del campamento y por acá la zona de la mascota chicos aquí tengo su casita su comedero y algunos juguetitos y por acá está la mascota chicos súper súper bonita me gusta bastante este perrito le voy a poner de nombre fan y creo yo está súper súper bonito vamos por acá ahí está y está súper helado chicos pobrecito dónde está váyase para adentro fan y ahí quédese coma algo le vamos a poner aquí la pelotita para que no se le congela afuera y por acá tenemos esta piscinita chicos que se supone que es para la mascota así que ahí va a estar divirtiéndose cuando tenga mucho calor vamos a ponerlo a comer vean qué chulo como come se ve súper bonito chicos no nieve no quiero vamos a darle comidita ahí está súper bonito me gusta que tenga animaciones también las mascotas está bien bonito de eso tengo aquí un caracolcito que me lo traído también del campamento tengo esta casita para acampar me gusta bastante tengo malvaviscos y una mochila de campamento chicos que la encontré en la zona donde están los pinos de navidad ahí encontré eso y nos vamos a ir a la segunda planta chicos vean cómo ha quedado a mí me gusta bastante como está me gusta mi zona esta de como terracita bastante me gusta vamos a irnos acá a la segunda planta y a y a Y por aquí también tenemos Aquí tengo la zona donde grabo Hago mis tiktok Y no hago verdad Digamos que yo hago los tiktok ahí chicos Por acá tengo esta zona Aquí tengo Un control chicos Vean este Donde juego aquí chicos En esta pantalla súper enorme Me gusta bastante Esta pantalla chicos Ahí lo vamos a dejar Por acá tengo unos premios Mi relojito Este Vean que bonito Está súper chulo Y un teléfono Ahí está mi iphone No lo tengo tampoco Pero ahí está chicos En el juego si lo tengo Por acá tengo otro controlito Por si viene alguien a jugar conmigo Aquí está Lo vamos a poner por acá Ahí está Decorando también Y aquí tengo una Una mascarita para dormir Para que no me moleste la luz Y tengo mi reloj De alarma chicos Súper bonito Eso me lo traje De la casita familiar Y estos chicos El maquillaje También es de la casita familiar Por aquí está Mi closet La mayoría de cosas Son rositas Me gusta bastante El color rosa Y el moradito Bueno casi todos los colores Me gustan Pero en tono así como pastel Son súper bonitos Los colores esos Y aquí está Mi ropita Vamos a poner esto Por acá Allí Para que vean Más o menos Un poquito De la ropa que tengo Y por acá Tengo atuendos Completos Hay unos que los tengo También Con zapatitos Como este Ya lo tengo Ahí solo Para colocármelos Vean Y este no Y este todavía Me hace falta Aquí tengo otro Y por acá Tengo Sombrero Chicos Vean Esta cajita Está súper bonita Por aquí Tengo sombreritos Y por acá Tengo Más zapatitos Por si quiero Combinarme Con otros zapatos La ropita Por aquí Tengo Mi pasaporte Para irme De viaje Chicos Está súper chivo Y mi tarjeta De crédito Por ahí Por aquí Tengo La zona Del baño Chicos Súper bonita Donde aquí Tengo la zona De baño Para mi mascota Esto lo traje De la tienda De mascotas Todo esto Está bien bonito Y siempre Combinado Con los colorcitos Rosita Y morado Por acá El baño El váter Chicos Y vean Qué bonito Esto Aquí podemos Colocar las batas Pero Las toallas No se pueden Colocar allí Chicos No se Por qué Vean Se cae Me gustaría Que pudieran Colocarse allí También Las Las toallitas Ya Os ordené Esto Que barbaridad Ahí está Ahí está Mi tocador Chicos Por acá Tengo Una pistola Ahí Ahí se Me cerró Y tengo Este Que creo Que es Un rizador De cabello Algo así Lo veo Ahí está Estos Quedan Guardaditos Y por acá Tengo Perfumes Cremas Lociones Ahí está Todo Súper lindo Todo Súper Ordenadito Y por acá En la tienda Chicos Por aquí Tengo Mi toalla Jabones Y champú Para poder Refrescarme Y estar Un rato Relajada Aquí En la bañera Todavía Me hace Falta Algo Vamos a Ir a Traerlo Porque Lo necesito Chicos Aquí Tengo Un solo Tiradero En la Casita Principal En la Casita Familiar Le digo Yo Vamos A ver Aquí Me hacen Falta Unas Velitas Chicos Y Nos Vamos Vamos A colocarlas En el Baño Por acá Aquí Está Ay No Se me van A apagar Las velas Aquí Está Vamos A poner Esta Aquí Y esta Por acá Esta Está Muy lejos Ahí Está Más Cerquita Y Me Cuesta Chicos Ahí Está Quedó Súper Bonito Ahora Ahora Sí Toda La Casita Rosita Y Me gusta Bastante Chicos Cómo Se ve Díganme 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 Ustedes Cómo La Han Decorado Si es que Tienen Decorada Esta Casita Me gustaría Saberlo Así que Díganme Aquí Abajito En los Comentarios Para Saber Cómo Es que Tienen Ustedes Esta Casita Yo Yo Tengo Así Más O Menos Toda De Rosita Y Siento Que Le Hace Falta Otra Cosa Pero No Sé Qué No Sé Que Podría Hacer Chicos Me Gustaría Ya Poder Tener Otra Casa Para Poder Decorarla A Mi Gusto Y Pero Estos Muebles Están Súper Bonitos También No Me Puedo Quejar Veamos Allí En la Tele Que Hay De Bonito De Bueno Allí Quisiera Que Quedara Detenido Pero No Se Puede No No Se Pero Ahí Está Mi Casita Espero Que Les Haya Gustado Chicos Y Bueno Hasta Aquí Me Voy A Quedar Con Este Videito Espero Que Les Haya Gustado No Olviden Suscribirse Y Dejarme Un Like Si Es Que Les Ha Gustado Este Videito Y Nos Vemos En Un Próximo Videito Bye Bye Bye